No me puedo imaginar mi vida sin ti, no la quiero vivir si no estás aquí conmigo, conmigo Me gusta cuando dices que te gusta, que te beses y que te muerda con locura Y tanto si te entregas y me amas, sin cordura Te amo, tú bien sabes que te amo, te quiero y es por eso que no quiero Te apartes un segundo de mi lado, porque te amo Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Que tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si fuera el ladrón no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento